Hola, en este tutorial nos vamos a explicar cómo controlar desde Arduino un servo. Para empezar diremos que un servo es un motor, motor convencional, pero al cual se le ha añadido un sistema de reductora incluido ya dentro de la carcasa. Por ejemplo, aquí podemos verlo en esta imagen, es el sistema de reductor. Y tiene también incluido un sistema electrónico que nos permite posicionar el rotón en una posición exacta. En general los servos se pueden posicionar entre 0 y 180 grados. Para hacer la conexión de un servo lo primero que debemos fijar es que puede variar el color dependiendo de las marcas. En general tenemos un cable que suele ser de color rojo para el positivo, uno de color marrón o negro para el negativo, y uno de color naranja, a veces también amarillo como en este caso, o blanco, que es el que tenemos que conectar a un pin de Arduino para controlar la posición de nuestro servo. La manera de conectarlo sería tal como vemos en las imágenes. En este caso hemos puesto el positivo a 5 voltios, el negativo a ground, y estamos alimentando el servo directamente desde la placa Arduino. Se trata de un microservo, un servo pequeño, que funciona entre unos 3 y 7 voltios, y que se puede alimentar directamente desde la placa de Arduino. Si tenemos que poner más de un servo, probablemente necesitaremos alimentación externa, y luego os explicaremos también cómo podemos establecer la alimentación externa. Veis que la señal, en este caso la hemos puesto en el pin número 10, pero podríamos haberlo puesto en cualquier otro pin. Ahora vamos a ver cómo debemos hacer la programación. Nos vamos a código, y cogemos una instrucción como esta, rotar el servo que tenemos conectado al pin número 10 a la posición 0 grados, y vamos a hacer un pequeño programa que vaya haciendo que el servo gire. En este caso duplicamos, y luego le decimos que se vaya a la posición, por ejemplo, 45. Volvemos a duplicar, y le decimos que se vaya a la posición 90. Duplico otra vez. 90 más 45 serían 135. Y por último que se vaya a la posición 180, que sería el otro extremo. Si ahora ponemos en marcha la simulación, veremos que el servo va girando 45, 45, 45, hasta los 180. ¿De acuerdo? Esta sería la manera de programarlo. Vamos a ver ahora cómo sería el código que corresponde a esta programación en el ID de Arduino. Para empezar, hemos tenido que cargar una librería. Una librería es un programa externo diseñado por un desarrollador externo que nos permite simplificar la programación de algún elemento. En este caso, nos crea todas las instrucciones que necesitamos para controlar el servo. Una vez hemos incluido la librería, el siguiente paso es crear un objeto de esta librería al cual, en este caso, hemos llamado servo barra baja 10. Pero podríamos haberle puesto cualquier otro nombre. A continuación, en el setup, le decimos que el nuevo objeto que queremos crear, o que acabamos de crear, está conectado al pin número 10, que es donde nosotros hemos conectado el cable de control del servo. Y a partir de aquí, simplemente es decirle que el servo, nombre del servo que hemos puesto, punto right, 0, indica que se vaya a la posición 0, 45, que se vaya a la posición 45, y así sucesivamente. Podemos cambiar, por ejemplo, también los tiempos de espera y poner tiempos de espera más cortos, y en este caso, pues el servo irá más rápido. ¿Vale? Hemos visto un ejemplo de cómo utilizar el servo de manera simple. Os he comentado antes que si hemos de utilizar más de un servo, conviene utilizar alimentación externa. Podemos coger, por ejemplo, cuatro pilas de 1,5 voltios, sería lo ideal, porque es más o menos a la tensión de trabajo ideal para un servo. En este caso, hemos puesto tres, sería suficiente, pero si queremos que el torque del servo sea mayor, pues podemos poner alguna pila más. ¿Vale? Aquí lo importante es que a partir de este momento el positivo ya no lo tomamos de la placa de arduino, sino que el positivo lo tomamos de nuestra batería. Y de la misma manera, el negativo también lo hemos de tomar de la batería. Pero es importante que el negativo, que el ground, sea común para la placa de arduino y para la batería. Por eso lo que debemos hacer es llevarnos, por ejemplo, el negativo aquí, el ground, y conectar el ground de nuestra pila. Le vamos a poner color negro también, conectarlo en la misma línea, la línea de negativo, y conectar el ground de nuestro arduino también a la misma línea, en color negro. Si lo hacemos de esta manera, el servo continuará teniendo el mismo comportamiento, pero con una diferencia fundamental, que ahora la alimentación del motor que hay dentro del servo viene de esta fuente de alimentación externa. Si la fuente de alimentación es capaz de dar suficiente intensidad, pues podríamos poner varios servos y controlar varios servos, por ejemplo, para hacer un brazo robótico. En el próximo vídeo os continuaremos explicando cómo controlar los servos, pero de momento esto es todo por este vídeo. Hasta el próximo.